El tiempo que caminé a ningún lugar, perdido sin rumbo y en soledad, mas tú me encontraste y me enseñaste hacia donde ir. Las cosas que me escuché a mi alrededor, decir que mi vida no tenía valor, mas tú me dijiste todo lo contrario, y sentí tu amor. No me has dejado ni un momento, en el frío del invierno, cuando la vida fue amarga, sentí que tu amor me daba aliento. Y al cruzar por el desierto, no me vuelvo a sentir miedo, porque aquí estás, tú aquí estás. Lloré al pensar que estaba solo, hasta verte allí. Y las veces que el temor me amenazó, sentí tus brazos al retero. Es un principio al rescate de los animales que se encuentran en peligro en la calle, ya están enfermos o simplemente porque están abandonados en la calle, necesitan de una segunda oportunidad de tener un hogar. No me has dejado ni un momento, en el frío del invierno, cuando la vida fue amarga, sentí que tu amor me daba aliento. Y al cruzar por el desierto, no me vuelvo a sentir miedo, porque aquí estás, tú aquí estás. Aquí, aquí estás, aquí, tu amor me hace ser feliz. Conmigo estás, conmigo estás, conmigo estás, cada momento. Y al cruzar por el desierto, no me vuelvo a sentir miedo, porque aquí estás, tú aquí estás. El tiempo que caminé a ningún lugar, perdido sin rumbo y en soledad, Más tú me encontraste y me enseñaste hacia dónde ir. Las voces que me escuché a mi alrededor, decir que mi vida no tenía valor, Más tú me dijiste todo lo contrario. Y sentí tu amor.